Guadalupe, Daniel, ¿cómo les va? Muy buenas noches para ustedes, para todos. Nosotros ubicados ahora en la colectora que va junto a la Ruta 20, Córdoba, Carlos Paz, entre el barrio La Arbolada y San Nicolás. Y aquí están marchando los vecinos de todos estos barrios, de La Arbolada, de Texas 4, de San Nicolás, de Malagueño, de Yoxina, porque vienen reclamando hace rato algo que, digamos, terminó en una tragedia que podría haberse evitado. Porque por ese mismo costado, que ustedes van a ver ahí, por un costado muy angosto, muy poco iluminado, les aseguro que si no está la cámara, esto está a oscuras total. Bueno, por ese costado venían caminando el domingo a la madrugada cuatro chicos, salían del casamiento, perdón, cinco chicos, venían del casamiento de Camila y una de ellas llegó a la peor parte, fue Sofía, que falleció. Otro de los chicos, Franco Pereira, se encuentra en grave estado por haber sido atropellado por un auto que venía haciendo zigzag. Bueno, justamente, quieren que esto no quede en el olvido. ¿Cómo les va? Buenas noches, Camila. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como dice el cartel, lo único que pedimos es justicia, que el culpable pague por todo el dolor que causó a este grupo de amigos que son tan buenos, son tan unidos, que ya no son amigos, son hermanos. ¿Recién salían de tu casamiento? Sí, ninguno venía al colizado, como escuché a policías esa misma noche, después de la tragedia, cuando vino la ambulancia, dijeron los policías, seguramente venían al colizado, venían boludeando en la colectora, con esas mismas palabras. La ambulancia tardó media hora, más de media hora, llamábamos a Malagueño, a Carlos Paz, la ambulancia no venía, la policía llegó después de la ambulancia, un vecino de San Nicolás vino y dijo que había tocado la puerta de la comisaría y el policía estaba durmiendo, entonces, ¿qué clase de seguridad tenemos en el barrio? Después de eso vino Camino de las Sierras, bueno, trasladaron a Sofía y a Franco, que son los que, bueno, lamentablemente Sofía falleció y Franco está en grave estado, como decías, y después llevaron a Johnny y a Yamila, los trasladaron todos al Sagallo, en Carlos Paz, que ahí los tuvieron dos horas, esto es el testimonio de Yamila que nos contó a nosotros, dos horas tirados en el pasillo de la guardia, sin tocar a ninguno, después le entraron a ella y ahí ella se fue a una sala aparte, no sabe qué pasó con los chicos. Y justamente están marchando por esta ruta porque están diciendo, bueno, queremos otras condiciones, porque la gente que trabaja, que circula por aquí, no puede tomar el colectivo, está todo como lo vemos, a oscuras. Acá donde ves son las paradas del colectivo, de aquel lado, que es una oscuridad bárbara, ahí te deja cuando volvés de Córdoba. Y de este lado tenés una parada acá, otra en Texas 4 y otra a donde iban los chicos. O sea, son distancias terribles, no tenés por dónde caminar, no hay senderos, no hay señalización, el mal estado de la ruta, a veces esquivas un post, no hay iluminación, como lo verán. El mal estado de la ruta, aquí vas a un pozo, agarrás 10, bueno, es todo una desidia. Hace como 30 años que está así y los autos circulan realmente muy fuerte. Y uno teme por estos accidentes y lamentablemente tenemos que ya contar con una tragedia más, porque son muchas las que se vienen acumulando y que quedan después en el olvido y nadie soluciona nada, ni Caminos de la Sierra, ni la municipalidad, ni la provincia. Acá todos, hay notas que han hecho el intendente, le responde el camino de la sierra, pero nadie se toma el trabajo de venir a transitarla y realmente dar una solución. Y déjame mostrarte, déjame mostrarles Daniel Guadalupe, esa foto, donde están los chicos, donde está Sofía, donde está Franco, porque a veces cuando se hacen los pedidos... Sí, perdón. Sofía, Jonathan, Franco y Yamila. Bueno, cuando se hacen estos pedidos no se toma la importancia, pero ahí están, la pagaron con la vida estos chicos que venían caminando por aquí. Lo que están pidiendo es simplemente condiciones, porque se utiliza mucho esta ruta para evitar también los controles de la ruta 20, de la autopsia. Sí, exactamente. Todos disparan por acá, ya sea alcoholizados, sin luces, todo es por la colectora. Nosotros lo único que pedimos es una iluminaria y una ruta en buenas condiciones, para que la gente pueda transitar, para que la gente pueda caminar por las orillas sin tener peligro de nada. No tenemos unas garitas bien hechas donde la gente pueda bajar y caminar a su trabajo. No tenemos nada de eso. Esto también abarca tanto la situación de día o de noche, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto los abarca en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a hacer la marcha para ver si así Camino a la Sierra los puede dar una solución en la iluminaria, en una buena ruta. De hecho, ya hemos elevado un montón de notas y ninguno los ha dado una buena respuesta. ¿Van a seguir caminando hasta dónde ahora? Hasta San Nicolás. Hasta San Nicolás, que es casi el lugar donde iban los chicos para tomar el colectivo. Para tomar el colectivo, tal cual. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí está entonces la manifestación de los vecinos. Estamos en la colectora y como pueden ver ustedes, prácticamente interrumpido el tránsito aquí, en media calzada, porque siguen marchando los vecinos hacia el lugar en donde iban estos jóvenes para poder tomar el colectivo y volver de esta fiesta. Y allí encontraron una de ellas, la muerte, y otro quedó internado en grave estado.